Para la ejecución, pitazo de achitas, 3, 2, 1, le dio... Gol, gol, 27, 30, Bustos lo hizo y pone a Casuso, 1, defensores unidos, 1 Dos penales realizados, dos bien convertidos, bien acertados, bien direccionados, buena intención de Bustos Bustos con poca carrera, se haga Zapa Hernández, para Bustos, le dio... Gol, gol Defensores unidos sobre Armenio Con 10 minutos finales, todo el dueño de Casas irá a buscar, cuchillo entre los dientes, la posibilidad de... La tiene Ferreira al arco... Gol, gol... Ya le queda por el costudo, el segundo palo a Bustos, control, le pega en la línea, en la línea el que la termina parando firme... Con el control Gómez que terminó yendo a buscar ese centro, le quedó solo el segundo palo a Bustos, que tras pararla sacó ese derechazo cruzado en la línea... Merez Jiménez la abre aún más para Bustos, va pasando Gómez a ver Bustos, el centro de Gómez para Cobal... A ver el centro de Bustos preparado y está... Gol... Quirúrgico el centro, donde no llegan ni los defensores ni el arquero... El tiro de Bustos, el dueño de la pelota parada... Ya se viene un cambio... Viene el centro de Bustos, la van pegando el segundo palo a Ferreira, ahí está... ¡Sí, Ferreira! ¡Goooo! Como decíamos, hizo frenético, eh... Tanto lo buscaron a Ferreira que pudo cabecear, se elevó en las alturas, el doble cabezazo en el área, el resultado es el gol... Sabe que se van a meter... Finalmente va Bustos, el centro de Bustos al segundo palo... ¡Palo! Para Ferreira, cruza Klaus... Bustos... La maneja Defensores Unidos, Penela, Rivas... ¡Bustos al arco! El remate de Bustos... Fue buena, sacudió la modorra en arranque del partido... Metiendo el puntazo, Casalini que despeja... El balón que viene abierto... Va por derecha, va recuperando el centro, el cabezazo... Antes saca Chispas... Se viene Cadu con Bustos, el centro para Escobar... ¡Ancho Berri! El centro de Bustos, anticipa la marca Escobar... Y bien, Ancho Berri exige... Ordano, buena pelota de Ordano para Bustos... Dentro del área, llega Bustos, el centro de Bustos... ¡Impresionante, Mendibé! Un pase, un pase, un pase, un pase... Un pase para Bustos... Señoras y señores, se perdió en las marcas... Se viene Bustos, centro, primer caño, el cabezazo... ¡No, pano! Va Monzón, abre muy bien para Bustos... Y se suma el ataque, Monzón, el centro de Bustos... ¡Para Escobar! Gol válido de Cadu... ¡Ay, Rosens ha querido! Ataca Cadu otra vez, busca la pelota... ¡Escobar! ¡Bonito! Y el partido tiene todavía vida... El centro del segundo palo... ¡Bustos! En el techo del arco lo perdió Bustos... Lo ha perdido el Cadu... Se ha salvado los Endes... Dramático final del globo, Bajarito... Uno solo en la barrera va Bustos... ¡Arco Bustos! ¡Buena, eh! Mejor Pietro Bono también... Dentro del área, engancha Jiménez para Bustos... Bustos al arco de zurda... Mendy B... La para Julia Jiménez, le queda Bustos... Pica Olsen, pica Olsen... El gran pase de Bustos para Olsen... La orden de Broghi... El centro de Bustos al segundo palo... ¡Ese lo perdió Cadu y lo tuvo! ¡Qué jugada armó Ferreira! ¡Sigue Ferreira! ¡Es buena hasta de Cadu viene el centro! ¡No! Suéter Celestito no se lo saca nunca, eh... Ni con 30 grados... ¡Bien! ¡El centro pasado está! ¡Bantomeque no podía! Era buena la primera jugada, el centro de Bustos... Se colaba por el segundo palo... Aparecía en Soledad Gómez... El cabezazo, Bantomeque igual estaba... Bien posicionado para la intervención... Habrá tiro de esquina... Ya acomoda Bustos... El otro del único gol hasta aquí... ¡Va a meter el centro! Se mueve Cáceres, el área chica... ¡Pila abierto! ¡Renner! ¡Bernol Fernández! Vamos hasta los 47... Centro de Bustos... ¡Renner! Acostumbrados en el fútbol argentino... ¡Berenista! Centro al área de Bustos... ¡Salo Tarola! ¡Y... ¡Corner! ¿Están preocupados? Aquí abajo nos preguntan cómo está Tristan Suárez... Ahora le cuento... Pero quiero ver la... La jugada de acá... Donde dudó Tarola... Casi... Hay que acostumbrarse, ¿no? Porque los Juegos Olímpicos también se ganan en Tokio... Bueno, seguimos... Viene el centro por arriba... ¡El cabezazo! Se manda Gómez, Gómez, Gómez... Y la abre para Bustos... Bustos y el centro... El segundo palo para Escobar... Y el cabezazo no fue bueno... Gómez de la suelta para Bustos... Por el segundo palo... Espera Escobar... Bustos le quiere dar al arco... ¡Bustos! Clemniki... Bueno, bueno de Bustos... ...con el fondo los andes... Ya cuando llega la pelota... Tanto para Escobar como para Tolosa... Es muy difícil... Ganar en esa posición... Toca Mauro... Juega Lucha... Pepino que perdía... La media vuelta de Valdés... Anticipa Bustos... Gómez... ¡Bustos! Bustos y el tiro libre... El centro que llega... Desbío... Y está en parte... ¡Eeeeh! Pereira... El tiro libre será para... Esperando por Tristan Suárez... Y por Pobu... El centro que viene... Segundo palo... ¡Troticera! Se engancha... Levantó la mirada... De frente lo tiene Cáceres... También lo tiene allí Bustos... Va llegando Jiménez para darle... ¡Está por Londres! Noriega... Jiménez Pilutic... Bustos... La pide Monzón... Ya lo vieron... Llega Lucas por derecha... Entró al área... El centro la quiso meter a la carrera... La saca de sordo al arquero... La mete Figueroa... Viene para Bustos... Se chocó con su compañero López... La tiros tres de los Andes... Allí está Bustos... Recién ingresado... Va Bustos... Acompaña por derecha... Dando una mano a Monzón... Llega para Lucas... Monzón con Bustos... La tira a Díaz... Noria con el pecho... Bustos... Y va la contra... Ahora con Pizena... Pizena la cuana en medio para Bustos... Que tuvo la chance en el empate... El cambio de frente llega para Monzón... Tanto Lema como Pizzeri... Bustos... Penela... Bustos... La peinaron... Segundo palo... Deja el contraataque Cadu con Rivas... Entrega para Bustos... A ver qué hace Bustos... Mete el cambio Bustos... Para la llegada de Ordano... Ataca la pelota... Perreira... El centro de Bustos... Al segundo palo... El cabezazo de Tolosa... Le corrieron el arco... Era penal para Cadu... No cobró Pafundi... Primer gran error... Del árbitro del partido... Abre Bustos... Ataca Ordano en la pelota... Ordano en la personal... Le queda... Se viene Ferreira... Se mete el tanque... A ver si aparece el primero del Celeste... El centro de segundo palo... Para Bustos... Que la bajó... Se pasaron todos... Increíble... Coincido... Girardelo... También Gómez... La orden de Pafundi... Centro de primer palo... Ganó Gómez... Pero lo perdió Bustos... El centro que va a ir al área de Bustos... Nomás centro de Bustos... ¡Ahí está! Lo perdió Reller... Quebra número 4... Juega un poquito más atrás... La aparición de Bustos... Va número 8... Este juega bien con la pelota... Vos tienes amarillo... Viene cambiando muy bien... De izquierda para Ordano... Mete mucha... Sale Monzón cortita... Allí la va dejando los pies de Bustos... La cambiaron por el costado izquierdo... El dueño de Casi... El defensor es unido de Zárate... Por ahora... Solamente por ahora en 26... Igualan 0 por 0... Y el balón que caerá en el área... Las miradas atentas... Viene pasado... Lo busca la regla en el cabezazo... Entrega para Jiménez... Hace lo perfecto para Bustos... Buen taco... Por eso... Demasiado apurado... El delantero defensor es unido... Qué buena pelota... Metió Bustos para López Samañego... Está dentro del área... A ver... Más atrás López Samañego... Y también Jiménez... Y Bustos al arco... Lo quiso sorprender... Pero con Jara no se puede por ahora... Está muy bien el arquero de Santelmo... Le va a entrar Bustos... Bustos al arco... Buscó el segundo palo... La va cambiando toda para la aparición de Ríos... Recupera muy bien Defensores Unidos en la réplica... Y sale a toda velocidad Bustos... Pone para Tolosa... Tolosa rebota otra vez con Bustos... La tranquilidad de Jiménez Pilutic... De vuelta para Jiménez Pilutic... Levantó la cabeza... Más adelante lo ubica ahora a Bustos... Hace un rodeo... Lo dejan darse vuelta... Arriba la bocha de Bustos... Bien... Buen balón... Lo buscaron poco por ahora de arriba... Pero... También lo hace Bustos... Filtra para Ferreira... Está el empate... ¡Ferreira! Justito lo cerraron a Ferreira... Otra vez, qué rico... Otra vez Bustos... Centro de Bustos... Ahora el segundo palo para Real... ¡Oh! Otra... Corta Gómez... Muy bien Gómez... La recupera... Saca el pase largo... Y corre Ferreira... Por el segundo palo... Espera... Sale Girardelo... La recupera Girardelo... Pica Ferreira... Pica Ferreira... Pero prefiere meterla para Escobar el segundo palo... Y acá está Escobar... Escobar... ¡Suscríbete! 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 Gracias.